Hola, bienvenidos a 20 en Empleabilidad. Soy Tatiana Parodi, consultora asociada en Leach Harrison de BM Perú. He visto en nuestras redes las consultas que nos han dejado sobre cuáles serían las mejores respuestas a las preguntas típicas de entrevistas de trabajo. Para acercarme a una respuesta adecuada y que sirva a todos, hay que considerar dos cosas. Primero, no hay respuestas correctas o incorrectas en una entrevista de trabajo, pero sí hay mejores o peores respuestas que influirán en la decisión de contratación. Y segundo, no hay respuestas iguales. Cada postulante tiene algo distinto que ofrecer y debe saber cómo potenciarlo y transmitirlo. Algunas preguntas, tal vez consideradas las más difíciles de responder, pueden ser, por ejemplo, ¿cuál consideras que es tu mayor debilidad? O, si le preguntara a tu anterior jefe por ti, ¿qué me diría? O una tercera, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Algunas han sido ya abordadas en ediciones anteriores. De acuerdo a las consultas, abordaremos hoy esta pregunta. ¿Por qué crees o por qué piensas o por qué consideras ser la persona idónea para cubrir esta posición? Para responderla adecuadamente, observemos primero que hay dos personas aquí, la empresa y yo. Si busco la posición y me presento a la entrevista es porque estoy convencido que cuento con los recursos necesarios para solucionar el problema que enfrenta la empresa, que puedo agregar un valor. Pero no se trata que me lo invente en el momento. Antes de ir a la entrevista de trabajo, debo haber investigado a la empresa, sus objetivos, sus metas, si los alcanzaron o no los alcanzaron. Debo también conocerme bien para hacer el match entre todo eso que soy y puedo destacar de mi experiencia previa a autoevaluación de competencias para aplicarlo en lo que la empresa es, a partir de lo que tiene, de lo que necesita y tener una idea clara de cómo lo haré pensando en la posición que se requiere cubrir. Antes de la entrevista, debo tener esa respuesta pensada, plasmada en un orden de ideas, siempre enfocada en aplicar lo mejor de mis competencias personales y profesionales a lo que se requiere para la posición. ¿Es fácil? No, porque debemos prepararnos para dar la mejor respuesta y cada uno tendrá una respuesta diferente. ¿Cuál es la tarea entonces? Conocer lo que es y lo que necesita la empresa contratante. Conocer muy bien mis competencias. Hacer el match y practicar y preparar la respuesta con antelación. Hacerlo con conciencia, siendo capaces de relacionar siempre lo que podemos dar como profesionales valiosos en línea con lo que se requiere para el cargo. Y lo más importante, saber cómo transmitirlo con total claridad y contundencia. Muchas gracias por habernos acompañado en una edición más de 20 en empleabilidad. Hasta pronto.